En un acto en el que participó el vicepresidente Jafet Cabrera Franco, la Embajada de Taiwán en Guatemala donó a la Contraloría General de Cuentas 82 equipos de cómputo, valorados en $119,354. El vicemandatario agradeció la ayuda al diplomático taiwanés John Lai y pidió a la Contraloría la responsabilidad del buen uso de los insumos, así como la implementación de la tecnología para la extensión de finiquitos. Sabemos que uno de los pilares fundamentales que ha trazado todo este proceso es la corrupción, la no transparencia. Nosotros estamos peleando por que eso se haga. Y creo que Taiwán es un país que con esas características que ha tenido de apoyo nos va a seguir aportando cosas productivas para el país. Gracias, gobierno de Taiwán. Por su parte, Lai expresó que la nación asiática colabora con Guatemala en distintas áreas, y en este caso con el equipamiento del laboratorio de computación, de las direcciones de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. En ese momento, con lo representante de mi gobierno, me siento sumamente complacido de que está aquí para firmar públicamente junto con el señor controlador el acta de donación de 82 computadores, que es de nuestra marca, taiwanesa Asus. De los 724 auditores que tiene la institución, 420 realizan su labor con estos equipos que se suman a los 68 que se tienen en el laboratorio en mención. Para DCATV, informó Carlos Alonso.